Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Bienvenidos a este caso a una nueva guía Gente, hoy os traigo la guía de Super Awakened, os voy a explicar sencillamente cómo funciona No voy a entrar en detalles sobre cuáles son los personajes que creo que debéis hacerle Super Awakened No voy a entrar en absolutamente nada de eso, sí que es cierto que pondré un par de ejemplos Como siempre, es lo que hay Pero, a qué personajes hacerle Super Awakened es algo que dejaré para un vídeo un poquito más adelante Así que sin más gente, si os gusta este tipo de contenido, si queréis ver ese vídeo lo antes posible Pues lo que agradecería es que le diséis muchísimo apoyo al vídeo Darle un pedazo de like, perdón Y si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete para más contenido diario de 7 Delicings Grand Cross Así que gente, ha entrado en Super Awakened Mi opinión sobre el mismo, posiblemente la mencione en un directo No sé si acabaré haciendo un vídeo al respecto O si a lo mejor monto una especie de podcast hablando del tema del Super Awakened A ver qué opinan distintas personas que conozco que juegan al juego, mi círculo de compañía Pero, no os voy a mentir, me ha alterado un poco El tema del Super Awakened yo pensaba que iba a venir bastante más sobrado a mi box Y la verdad es que me ha pillado un toro También es cierto que últimamente, en los últimos meses, me he comprado bastantes tickets SSR de parte 2 Entonces yo he malgastado bastante mis recursos, en cierto modo, buscando dupes de algunos personajes Sin embargo, pues bueno, una cosa no quita la otra Conforme he visto llegar el sistema, creo que es un poco chinchun Un poco bastante abusivo Sí que es cierto que podemos conseguir bastantes medallitas de forma free to play Os lo iré enseñando conforme vayamos avanzando en el vídeo Pero, al fin y al cabo, yo creo que... Que no sé, que es un sistema que no me ha terminado de gustar del todo Conforme vayamos avanzando, insisto, igual cambio de opinión Pero bueno, vamos a echarle un ojo Sistema de Super Awakened Son estas estrellitas rojas que podemos tener hasta un máximo de 4 No sé por qué 4 A lo mejor en algún momento, en la versión JP, acaban añadiendo las 6 estrellas de Super Awakened E influye, es bastante importante, el nivel de ultimate de nuestros personajes No es necesario que la tengamos 6 de 6 No es necesario que lo tengamos 4 de 6 Pero sí que es cierto que nos va a ahorrar bastantes materiales A la hora de subir el Super Awakened de nuestros personajes Por ejemplo, como estaremos viendo por aquí Veréis que yo tengo ya el Super Awakened de los Bain Meliodas hecho Y sabéis que mi los Bain Meliodas está 6 de 6 Y que de hecho está 9 de 6 Porque tengo unos cuantos dupes esperando ahí en la tienda de monedas Para ser utilizados algún día Pero bueno, 9 de 6, 6 de 6 los Bain Meliodas Le he hecho el Super Awakened Y obviamente es el punto perfecto para hacer el Super Awakened de un personaje Realmente da igual, porque conforme tengas un personaje 4 de 6 Ya el resto de dupes de ultimate no influyen Pero es bastante importante o es bastante recomendable A la hora de hacer Super Awakened a un personaje Eso, el nivel de ultimate Y que esté lo más alto posible En particular, por encima de 4 de 6 Luego veremos por qué Pero una cosa no quita la otra Insisto, no voy a entrar en los personajes que debéis hacer en el Super Awakened Pero creo que no somos tontos, que no nos chupamos el dedo Y que hay ciertos personajes a los que se los tenemos que hacer sí o sí Tenemos los Bain Meliodas Y tenemos Elisabeth Diosa Los dos personajes festival tienen que tener el Super Awakened, gente Y como veréis por aquí Elisabeth Diosa tiene ya el Super Awakened Las 4 estrellitas Y su ultimate está 1 de 6 ¿Qué es lo que significa esto? Pues que el Super Awakened de esta Elisabeth Diosa Me ha costado bastantes más recursos ¿Vale, gente? Conforme tengamos el ultimate de nuestros personajes Hasta un máximo Hasta un mínimo, perdón De 4 de 6 Ya no tendremos que utilizar recursos extra Para subir el Super Awakened de nuestros personajes Mientras que si estamos por niveles por debajo Absolutamente siempre vamos a tener que gastar recursos Para poder subirles el Super Awakened Es muy sencillito Os voy a poner un ejemplo Y vamos a ir, por ejemplo, a mi Merlin Que es uno de los ejemplos que os tenía que poner Porque básicamente es uno de los que voy a subir yo aquí Pero bueno, gente Tenemos 3 tipos de recursos Para subir el nivel de Super Awakened Medallas de Super Awakened Que las podemos conseguir a día de hoy Con el login Con los nuevos eventos Y también con la nueva Torre de Desafíos Que se resetea, creo, cada 28 días No sé si cuando se resetea la primera vez Esto cambiará un poco Y será cada 35 O algo por el estilo Pero la Torre de Desafíos Que es realmente un sistema O un evento bastante, bastante complicado Para el cual muy posiblemente Necesitéis tener bastantes personajes Con Super Awakened hecho Esta Torre de Desafíos Nos puede dar hasta un total De 35 medallas de Super Awakened Si no recuerdo mal Y si no me han mencionado mal Si no me han informado mal Tenemos por aquí 7 Otras 7, 14 21 28 Y 35, correcto 35 medallas de Super Awakened Que están bastante bien, la verdad Y mencionar que las medallas de Super Awakened Funcionan simplemente como este recurso Para subir ese nivel de Super Awakened De los personajes Recurso que también puede ser aumentado Con el propio Con las propias monedas De dupes del juego Pero como estamos viendo por aquí Nos vamos al menú de Super Awakened Al cual podemos acceder Obviamente cuando tengamos Al personaje 6 de 6 De Awakened Cuando tengamos las 6 estrellitas Y como estaréis viendo por aquí Estas medallas Que son las Free to Play Nos darán un total de 75 puntos Los dupes de personajes de Platino Nos darán 225 puntos Que en el caso del primer nivel de Super Awakened Serviría para subir Toda la barra por completo Las medallas de oro Nos darían 15 Y las medallas de plata Nos darían 1 ¿Qué queréis que os diga gente? Yo no venía muy cargado Insisto Me he gastado muchísimos recursos En comprar tickets de parte 2 Pero Uff 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 Le he hecho Super Awakened Como veis a únicamente Dos unidades Y ya empiezo a estar medianamente escaso Me he terminado Todas mis monedas de oro Que son las que os recomiendo Que os gastéis lo antes posible Y también Os voy avisando De que no deberíais Que esto es algo que yo he cometido El error esta mañana No deberíais seguir comprando Los dupes de SSR Rebajados Que hay en la tienda de oro ¿Vale gente? Y es que Te cuestan 20 monedas de oro Te dan 1 moneda de platino Pero 15 Monedas de oro Ya te dan el valor De 1 moneda de platino Entonces es perder 5 monedas de oro Para hacer el Super Awakened Así que En el caso de que ya tengáis Siempre todos estos personajes Con las monedas de Bueno Con la ultimate al tope O no estéis buscando dupes Para compraros dupes De por aquí Mi más sincera recomendación Es que si únicamente Vais a hacer Super Awakened Es que no compréis Estos dupes rebajados Yo es la costumbre Lo solía hacer hasta el momento Y a día de hoy Posiblemente ya no lo vuelvo a hacer Pero bueno Simplemente un pequeño consejo Porque yo he fallado en esto Y como siempre De los fallos se aprenden Y espero que os sirva Como os había mencionado Pero bueno A la hora de subir el Super Awakened Es muy 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 sencillito Y os voy a poner el ejemplo Con esta Merlin Que es uno de los personajes Que también obviamente voy a subir Y simplemente tendríamos que darle Pues los dupes Que de hecho Voy a ver si tengo suficiente con esto No voy a tener suficiente con esto ¿No? Us que darle monedas de Oh Esto darle al Aiki al click como un tonto Me da bastante rabia Pero bueno Le vamos a hacer así Para minimizar suficiente el gasto Y como estaréis viendo por aquí 225 de nivel de Super Awakened Le damos aquí A sub A sub Despertar Nos saldría esta animación Que es básicamente como la de Awakened Pero con una pelotita azul Y ya estaría No hay muchísimo más que Que mencionar la verdad Podría haberlo cambiado un poquito ¿No? Podría haber puesto una animación Algo Algo distinta Pero bueno Supongo que es quejarse por quejarse Desbloquearíamos la primera estrella roja Que como habéis visto Nos cuesta un total de 225 Los niveles de Super Awakened Siempre cuestan lo mismo 225 el primero 225 el segundo 450 el tercero Y 675 el último Básicamente Una moneda de platino Una moneda de platino Dos monedas de platino Y tres monedas de platino Subir el Super Awakened De los personajes Es algo bastante costoso Ya os lo estáis imaginando Pero Como os estaba mencionando En el caso De que vuestro personaje No esté 4 de 6 Al menos 4 de 6 Os va a costar muchísimo más Vamos a poner el ejemplo Con esta Merlin Vamos a darle aquí a 225 Completamos esto Porque le voy a subir el Super Awakened Como os estaba mencionando Yo creo que merece la pena 100% A este personaje A mono no la puedo vender Porque a Rasen le daría un chungo Vamos a dar Escanor Me duele Corría un rumor De que si le dabas a un personaje Su propia medalla Que te daba más puntos de Super Awakened No lo tengo del todo claro Pero no me voy a parar a comprobarlo Porque honestamente Me da bastante igual Bueno De momento Como ya tengo Debería la Es complicado gente Es complicado No voy a hacerlo Me da bastante igual Pero bueno Como estáis viendo por aquí Pues bueno Dos medallas de platino Para hacer el Super Awakened Al tope aquí Y vamos a mandar esto A tomar por culo Porque nadie lo quiere Y la Merlin azul Algún día la subiré Posiblemente sí No voy a subir a Matrona Así que a tomar por culo Matrona Se va a chinchun Le damos aquí a Super Despertar Y tendremos a nuestra Merlin A 4 de 6 El Super Awakened O a 4 estrellas rojas Que es el Super Awakened completo Pero gente Hay que tener en cuenta Que como os había mencionado Esto dependerá del nivel de ulti De nuestros personajes Y por ello A pesar de que hay algunas unidades Que como habéis visto por aquí Tenemos que subirlas Si o si Sin ir más lejos Mi Elizabeth Diosa Está a 1 de 6 Mi Gowther Verde Está a 1 de 6 Pero son personajes A los cuales hay que hacer El Super Awakened Lo antes posible Porque los estás usando Permanentemente Vale gente Estás usándolos Permanentemente Sin embargo Habrá otras unidades Las cuales No tienes por qué Subirlas tan rápido Sin ir más lejos Nos podríamos ir Por ejemplo A una carta Que no suelo utilizar mucho Y que tenga 1 de 6 Por ejemplo El propio Cedris Rojo Que es una carta Que me gustaría subir El primer nivel De Super Awakened Es algo muy Pero que muy sencillo Porque en todas Y cada una De las cartas Siempre Nos va a costar 225 puntos De Super Awakened Que es una moneda De platino O las que queramos Gastar De otro tipo De monedas Pero A partir del segundo Nivel de Super Awakened Gente Siempre vamos a tener Este candadito Aquí En el caso De que el personaje Este 1 de 6 Segundo nivel De Super Awakened Ya tenemos Un candadito Que lo que significa Es que no podemos Acceder a esta barra De progreso ¿Qué tenemos que hacer? Para desbloquear Este candadito Gastar exactamente Un punto O sea un punto Una moneda de platino O los que queramos Gastar de monedas De otro nivel Las cuales sean Equivalentes A 225 puntos Y es que si por ejemplo Gastamos aquí El Dupe de Merlin Veréis que se desbloquea Y tendríamos Que gastar Esos 225 puntos Para continuar En el caso De que pasemos Al siguiente nivel Tendríamos que gastar De nuevo Una moneda De platino Para desbloquear La barra de progreso Y acceder Al siguiente nivel Que como veréis por aquí Nos costaría 450 Es muy sencillito En el caso De que no tengamos El nivel de movimiento Definitivo En función Al número De estrellas Pues 2 de 6 Para el siguiente Para el Super Awakening De dos estrellas Tendríamos que gastar Una moneda De platino Para desbloquear La barra De progreso Por ello Obviamente Os recomiendo Que subáis A los personajes Que sabéis Que tenéis que subir Pero Que algunos personajes Que no soléis utilizar O que no le deis Tanta prioridad Sin ir más lejos El Celdis Rojo Yo no le voy a subir El Super Awakening Aún O por lo menos Aún no es mi intención Os esperéis Vale gente Os esperéis Porque bueno Celdis Rojo Es una carta Que podéis conseguir Sus dupes Conforme vaya avanzando El juego Conforme vayáis Podiendo comprar Dupes de la Coin Shop Que esto es algo Que ya se va A limitar bastante Teniendo en cuenta Que tenemos que utilizar Nuestras monedas Para el Super Awakening Pero como siempre Esta es mi recomendación Y cada uno Puede hacer lo que quiera Como si tenéis Al Celdis Rojo Uno de 6 Y queréis darle Todo el Super Awakening Ya Yo por ejemplo Lo he hecho con Insisto Con el Elizabeth Diosa Y con el Gozer Verde Con algunas otras cartas No lo voy a hacer Por supuesto que no lo voy a hacer Pero hay algunas Como os había mencionado Que merece la pena Por otro lado En sí ¿Qué es el Super Awakening? Esto lo podría haber explicado Al principio Pero bueno Es que no tiene mucha pérdida Y es básicamente Aumentos de estadísticas En cada personaje es distinto Que esto es algo Que yo no sabía En cada personaje El nivel de Super Awakening Te va a dar unas estadísticas Distintas Y obviamente Habrá algunos A los que les venga mejor Porque le da unas estadísticas Que les beneficia más Y habrá algunos A los que les venga peor O peor no No tan óptimo Pero obviamente Le viene bien A todos los personajes Básicamente son estadísticas extra Te sube tanto Substats Como stats base O sea que Gente Merece la pena Hacer el Super Awakening Obviamente Y sobre todo De las cartas Que más soleis utilizar Pero Como os estaba mencionando Eso lo veremos En un vídeo aparte Sobre En el cual Mejor dicho Os explicaré Cuáles son las unidades A las que yo recomendaría Hacer Super Awakening Como veis por aquí Pues bueno Ya tendréis un Un pequeño ejemplo Un pequeño teaser Como sería este vídeo Pero bueno Yo creo que no tiene pérdida ¿No? Quien no sepa Que esto se tiene que subir Vive Vive en Matrix Así que Nada gente Espero que os haya gustado el vídeo De nuevo Simplemente quiero que quede claro eso Que el Super Awakening Pues es una mecánica En la cual aumentas las estadísticas De tus personajes Y que dependiendo del personaje Es distinto Como habéis visto por aquí Pues bueno El nivel 1 nos daría 3.250 de tal En el caso de esta Gloxinia Este Gloxinia Perdón Si nos vamos a cualquier otro personaje Esto debería cambiar Al menos en valor No sé si siempre cambia también Las estadísticas Pero esto también debería cambiar en valor Correcto 3.000 de vida Cambia Sin más gente Esto lo podéis ver Que en cada uno de los personajes cambia Que yo pensaba que eran todos lo mismo Pero supongo que el hecho de que cambio Pues bueno Lo hace más personal Para cada uno de los personajes Y ya estaría Nada más Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Este sistema Insisto también Me guardaré un vídeo Me guardo la licencia De hacer un vídeo hablando sobre el mismo Y nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Dadle un pedazo de like Si es así Comparte el vídeo con tus amigos Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!